Hola mis pequeñas zorritas, soy Adai Canario y hoy os traigo el vídeo que os prometí antes, el de las nuevas rachas del Black Ops 2. Las rachas de este juego no serán rachas de baja, como los anteriores Call of Duty, y tampoco serán rachas de punto, como en el Modern Warfare 3, serán rachas de puntuación. Ahora no necesitaremos 10 puntos o 3 para conseguir una racha, ahora necesitaremos 300 puntos o 400, por ejemplo, para conseguir una racha, y esos puntos nos los darán de diversas formas, dependiendo, claro está, mucho del modo de juego, porque no sé, por ejemplo, en duelo por equipo nos darán 100 puntos por cada baja, y 75 por una asistencia, que la verdad es que está bastante bien 75 puntos por una asistencia, porque es una putada, que tu aliviado le diera justo la última bala al enemigo, y te den a ti una asistencia de 25 puntos, pues ahora no, ahora nos darán 75, 25, también porque solo hay una diferencia de 25 puntos, y no nos vamos a volver locos por 25 puntos, ¿no? Y bueno, en otros modos, como dominio, se nos recompensará más capturar zonas, de esta manera se premia más ir a por el objetivo, está bastante bien. También nos darán puntos que nos cuenta para las rachas, obviamente, destruyendo Claymore, o destruyendo rachas enemigas, ¿no? Los helicópteros chiquititos, los cuadrotor y esas cosas. Bueno, vamos a empezar con las rachas. El RCC, que se supone que es el RCC de toda la vida, se necesitará 325 puntos, es la racha más barata que hay. Luego le sigue el UAV, que son 375, si, por ejemplo, estamos en un duelo por equipo, equivaldría a 3 bajas en asistencia. Ahora, por si no sabéis, cuando mandemos un UAV, si alguien de nuestro equipo mata a un enemigo, nos darán 15 puntos, que está muy bien, la verdad. Ahora se nos recompensará por estas cosas, y esa es buena. Luego viene el Hunter Killer, que es el avión chiquitito que persigue al enemigo en Kamikaze, y son 400 puntos. Después, con 450, el paquete de ayudas, el contraespionaje con 475, después viene una racha nueva, la Torreta Guardian, conocida más por el microondas. Decid que he visto algunos vídeos sobre esta racha, y está bastante bien, no es una basura, como muchos pensáis. Os dejaré aquí el link en la descripción de un vídeo, para que veáis la racha en acción. Y cuesta 500 puntitos. El misil Predator, ahora, el Predator tiene dos modos de usarlo. Podemos hacer, como siempre, estrellarlo contra el piso, o, cuando esté en el aire, podemos lanzar muchos misiles pequeños, como una bomba de racimo. Y cuesta 525 puntos. Después, con 550 puntos, tenemos una especie de ataque de mortero, pero a lo bestia. Vale, ni punto de comparación con el ataque de mortero del Black Ops. Después tenemos la máquina de muerte, que es la super ametralladora, por si alguno no se acuerda, por 600 puntos. La torreta. Pero esta vez no será una torreta normal. Porque en el Black Ops 2, la torreta la podéis dejar que mate de forma automática. Es decir, que la maneja la máquina. Pero, si queréis, también, puedes controlarla tú. Digamos que es como la fusión de la torreta de asalto y la torreta control remoto del Modern Warfare 3. Bueno, seguimos con otra racha nueva, que es el War Machine. Son 700 puntos. Es una especie de lanzagranada de fuego rápido. Otra racha nueva sería el Quadrotor, por 725 puntos. Seguimos con las rachas nuevas. El AGR, que es como el dron de asalto del Modern Warfare 3. Pero, si recordáis, el dron de asalto tenemos que manejarlo nosotros. Pues el AGR podemos decidir manejarlo nosotros o que lo maneje la máquina. Igual que con la torreta que os comenté antes. Y cuesta 800 puntos. Después viene el Steel Chopper, que es una especie de helicóptero que no sale en el minimap. Enemies, claro. Que cuesta 850 puntos. Por 900 puntos, tenemos una especie de Blackbeard. Después, con 1000 puntos, podemos tener un helicóptero que nos escolta. Similar al del Model Warfare 3. Después viene el Warthog. Warthog, o como se diga. Es una especie de avión que te da soporte por 1025 puntos. Después tenemos el IEM por 1050. El Lodester, que son misiles por control remoto, que son 1150. Después tenemos el VTOL Warship, que maneja un artillero. Supongo que será como el del Black Ops 1, pero más épico. Y cuesta 1200 puntos. Los perros, cuestan 1275 puntos. Y la última racha es el Swarm, que son muchos Hunter Killers. La racha que dije antes, el del avión kamikaze. Pues en lugar de un avión kamikaze, son muchos aviones kamikaze. Y bueno, la función de línea dura, la ventaja línea dura en este juego, es que nos va a dar un extra de puntos. Es decir, si matar a alguien en duelo por equipo nos da 100 puntos, con línea dura nos puede dar 125. Aproximadamente. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Dadle al like, favorito, suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima.